6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 0, 0, 0, 0 Oh, volvió la bruja surfera Oh, volvió el caníbal con una mochila Francisco, la bruja surfera Ah, sí Es lo mismo que mi esto, o sea que mi... ¿Qué tal si esa es la madre o es la hermana? Yo creo que es su pico, hacha golpe de estelar Son las mismas, Francis, que no entiendes, son las mismas, what the fuck No, volvió a salir, qué pedo Pez ángel, mía, no camuflaje Uy, salió pez, pez gatillo Ah, ese LOL Atrapa delta What the fuck Uy, salió carnívoro Sí, con una mochila salió, creo No sé si es una mochila anteriormente Con una mochila me la sacaron Atrapamoscas Con una mochila Atrapamoscas Atrapamoscas Atrapamoscas, esto es cierto Qué loco Después de no sé cuándo que podía ponerse con una mochila por fin Salió máquina, qué asco Ah, máquina No sé qué quita de máquina de la máquina, no sé Salió chufle electrónico que no me gusta realmente Y movimientos marciales Ay, qué asco ¿Qué? Asaltante automóvil Asaltante automóvil ¿Qué significa? ¿Pero este qué? Alas apañadas ¿Qué es lo que realmente van a la mujer? No sé si es una mochila ¿Qué es lo que se puede ponerse con una mochila por fin Salió chufle electrónico Salió chufle electrónico Esto es un libro Es una mochila Esto es un libro